Gracias a Sebastián Quería ver la partida de Forzumas contra Team Solomit, están 1-1 ¿Quieren ver eso o mejor me pongo a jugar? Está pagando 3.3 3.30 Void con Snapfire, ese void es para baitear ¡Qué horrible manzana, mierda! La primera vez que probé una manzana, está asquerosa Gracias Alex, qué aguevada Lista pa' lo rato Ahí está, ahí está, ahí está, jugando medusa Una manzana vegana, lo que no sé es quién es el avión, es un avión gusano No importa ese avión gusano, solo estaba fea ya ¿Unos dotitas? Creo que sí, quería castear con Mandy, pero ese avión no está Aprovechando Tienen que mirar a Wanarius Mientras tanto Gracias Kenny Fernández por las estrellitas Creo que son las estrellas que les da Facebook, ¿no? Está extraño ¿Cómo están? Todavía se le ha pasado de la cabeza Sí, o sea, se vacunó, pero no Se vacunó y le chocó mucho El primer día estaba con fiebre muy alto Ya el segundo día solamente era un malestar en el brazo Esta partida quería ver For Summers tiene Face, Desboyna Fire, Ben y Chen TSM tiene Pugna, Tiny Beastmaster Profe, sus videos están en todas bajo Peppa Saludo al Team Tubies En todas bajo Peppa No entiendo, José, pero muchas gracias, José Supongo que te han gustado Prosor, mándame un saludo aquí para Huancayo Y un amen, ya que mañana empezamos huelga aquí con toda gente Eh, saludos para la gente de Huancayo Y no sé cómo es el tema de la huelga Pero ojalá se solucione todo pronto Quiero donar estrellas, pero no me sale el país Perú, ¿no habrá problema si pongo otro país? No sabría decirte cuando yo, este, compro estrellas Solamente pongo mi tarjeta y ya No me hacen tanto lío ¿Qué ha pasado, profesor? No había chamba ¿Yo no tenía chamba? Yo voy a pagar stream en un par de horas como máximo Porque voy a ir al cine hoy día A ver qué nos depara Los rankings tan temprano Asumo que a esta hora los rankings son medios malos Porque los equipos O los jugadores buenos Están escrimiando Los equipos más que nada están en prácticas O están jugando torneos O están en práctica Ahorita yo me bajo Voy a pelearme con la menudencia ¿Cuál me falta afinar? Me falta afinar mi Sankin Alquimista para Thor Summers Profe cuando por la mango arena Saludos profe cara sonriendo Con gafas de sol y éxitos en todo Muchas gracias Andrés Yo asumo que en estos días Ya estaré yendo Voy a estar sacando contenido en la mango arena Así que Smash mod si estás escuchando por favor una limpiadita la mango arena No quiero encontrar sorpresitas Por eso Hatomi ya no aprendía O sea Hatomi ahorita por ejemplo está AFK Pero normalmente el horario para escrimiar para partidas de prácticas son entre las 3 y las 6 o 7 de la noche Que yo sepa Templar HC He visto que juegan con talismán pero no logro entender el porqué En esta línea debería ir talismán yo también En teoría es más económico que un Sol Ring pero el Sankin necesita regeneración de El que necesita armadura en la línea Esto es Marcy con templo ¿Estos huevones pantallan? Puta yo creo que sí ¿No? ¡Puede! ¡Adiós! ¿Sabe cocinar? ¡Mazo mierda! Me defiendo Pero no sé hacer algo tan complicado Cosas simples puedo hacer ¡Oh mate! ¡Limpia la mango arena! ¡Puede mierda! Me están llegando mensajes Dicen que para cochino la mango arena ¡Todo está bien! ¡Solo está cochino! ¿Cómo es eso? ¡Ando! ¡Ando! ¡Mandy está jugando puros turbos! ¿Por qué? Subir conducta Puta pero se sube así Ese Mr. James quería grabar guía Me estaba jodiendo todos los días A cada rato Hoy ya puedo enviar guía Hoy realizaste mi guía Hoy puedo hacer guía Le doy todos los detalles Para que pueda mandar Y hacer guías No me ha mandado nada Hace como una semana Esta es la clase de gente Que me hace perder el tiempo No sé ni por qué está acá Verlo me fastidia Esta cagada también Rosor ¿Cómo puedes saber que soy una MRD si no me conoces ser jodido o es otra cosa? Tampoco te quiero conocer Ya hablé de ti ya Ya sabes que opino de ti Que tú estés aquí a pesar de eso No me da mucho que pensar Porque no tengo mucho tiempo para pensar en cosas que no Que no me van a ayudar Pero Es tu decisión Creo que me he dejado de influenciar mucho por los problemas de los demás Como ahora estoy conviviendo con más personas Hay personas muy problemáticas Y Me apena un poco eso Entonces Creo que simplemente debo ignorar eso Por las puras intento involucrarme de más E intentar ayudarles Porque No No gano nada Al contrario Pierdo Es más hola mi estimado profesor Que tenga buenas noches PSD te quiero una guía de Tinkeroff Ustedes quieren guías de héroes que simplemente ya no se piquen Hola profesor El otro día hizo antojar con lo rico que come en sus stories ¿Usted cocina? ¿O es flojo y es comida hecha nomás? Con todo respeto profesor Hay suerte en sus gotitas caras sonriendo con gafas de sol El plato que vieron en mi Instagram el día de hoy Soy del mismo CyberDMRGin V lo conozco Él y su hermanito profesor desde Garena y RGC Está bien Con respecto a la historia Yo no cocino Normalmente me cocinan Pero el día de hoy si he cocinado con anto Bueno yo no sé cocinar Ella me ha guiado Pero ahí no Intento hacer algo No